Berto, ¿tú a quién te imaginas ocupando estas camas, viniendo a hacer un fichaje a la que se avecina y convirtiéndose en la estrella de la próxima temporada? Pues venga, si te digo la verdad, voy a tirar por lo alto Natalie Portman. ¡Hala! Pues yo te iba a decir alguno nacional, pero como dicen la mayor parte de los actores, es que hay tantos que me gustaría que pasasen por esta serie que no puedo decantarme por uno. Así que vamos a ver si se mojan o no los actores de la que se avecina. Vamos a ver qué nos cuentan. A mí me encantaría que estuviera Carmen Maura. Me encantaría porque es una actriz que me gusta mucho. Victoria Abril, imagínate, ¿no? Yo qué sé. Robert De Niro. Me encantaría. Haciendo un personaje de mafioso, de vender drogas en la comunidad. Me encantaría. ¿Y uno español? A mí me gustaría que viniera Juan Diego a hacer también lo que Robert De Niro. A Jack Nicholson. Hombre, a Johnny Depp. Por supuesto. Y además lo caracterizaría como es tan bueno y tan camoal y único. Yo le pondría un personaje que la gente no le reconociera, como en Black Mask. ¿Sabes qué? Pudieras decir. Ostras. A mí me gustaría meterle a una amiga transexual a Alba y me encantaría transexualizar a alguien que no sea muy transexualizable. No sé, Mario Casas, de repente, o Bryce F, que me encanta, que es un actor maravilloso. No sé, me gustaría meterle a una amiga a Alba. Hugh Youngman. ¿Y en qué papel te gustaría verle? Que fuera como muy payaso, muy tontito, muy bobo, que fuera como un primo de coque. Un primo lejano de coque. ¿Macarena? Yo tengo dos. A mí me encantaría, por ejemplo, porque yo siempre he sido muy fan de las mujeres Almodóvar, pero la porque ya estuvo, me encantaría. La Maura o Victoria Abril, haciendo, por ejemplo, como madre ya he tenido, pues, de una tía mía, por ejemplo, ¿no? Que entrara a formar parte de mi grupo familiar. O si no, quiero a Dani Rovira, para que haga de mi hermano. Me encantaría. Mucho. Un hermano. Quiero tener algún miembro en mi familia. Yo me traería indudablemente a Brad Pitt, lo pondría de novio mío, claramente, desde que se levante hasta que se acueste, me esté dando a mí gloria para mí. Y esto, no tengo yo ninguna duda, vamos, un Brad Pitt aquí, conmigo. Desde aquí hacemos entonces la petición a los altos. Un llamamiento, por favor, un llamamiento desde aquí. Brad Pitt, vente ya para acá, déjala a Angiolina, ¿cómo se llama la muchacha? Angelina Jolie. Dejala Jolie, déjala Jolie y vente para acá con la Cristi, coño. Venga, chao.